Yo me he acostumbrado al cambio de horario en mi trabajo Al cambio de clima cuando viajo al calor del verano A caminar con las muletas cuando me fracturé una pierna andando en mi bicicleta Ay, ay, ay Yo me he acostumbrado a la comida japonesa A los dolores de cabeza cuando atacan las jaquecas Hasta el divorcio de mis padres He podido acostumbrarme, yo he podido adaptarme Pero no me acostumbro a no tenerte A pasar un día sin verte A que pasen los días sin tocarte No he podido acostumbrarme a tener celulares sin tus llamadas A no escuchar que tú me amas A dormir sin que no estés a mi lado Yo a eso no me he acostumbrado No me voy a acostumbrar No me voy a acostumbrar Yo me he acostumbrado a la comida japonesa A los dolores de cabeza cuando atacan las jaquecas Hasta el divorcio de mis padres He podido acostumbrarme, yo he podido adaptarme Pero no me acostumbrado a no tenerte A pasar un día sin verte A que pasen los días sin tocarte No he podido acostumbrarme a tener celulares sin tus llamadas A no escuchar que tú me amas A dormir sin que no estés a mi lado Yo a eso no me he acostumbrado Pero no me acostumbro a no tenerte A pasar un día sin verte A que pasen los días sin tocarte No he podido acostumbrarme a tener celulares sin tus llamadas A no escuchar que tú me amas A dormir sin que no estés a mi lado A eso no me he acostumbrado Yo no, 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 no Y no me voy a acostumbrar Yo no, yo no, yo no, 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 no No me voy a acostumbrar Yo no, 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 no Yo no, 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 Gracias por ver el video.